Hola, buenos días. Bienvenidos a su programa Apolíneos. El día de hoy nos acompaña nuevamente el maestro Armando Ávila, el cual es experto en el tema interesantísimo que vamos a ver el día de hoy. Implicaciones de la masculinidad hegemónica en la violencia de género. Estoy segura que hoy nos llevaremos muchísimo aprendizaje. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Bienvenidos. Y yo soy María Garzada Ávila, estudiante de filosofía en la Universidad de Monterrey. Y como dice Jessica, otra vez tenemos el día de hoy a Armando Ávila, psicólogo clínico ingresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en terapia familiar y de pareja por el Centro de Investigación en Familia y una maestría en género y políticas públicas por parte del posgrado de filosofía y letras en la Universidad Autónoma. de Nuevo León. Armando es coordinador general de los Centros de Salud de Desarrollo en la UDEM y tiene 14 años trabajando con grupos de reflexión con hombres. Muchas gracias Armando por estar nuevamente aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y partimos con la primera pregunta. ¿Qué es la violencia? Pues mira, yo creo que este punto es importante que vayamos precisamente entendiendo que la violencia es una acción. Bueno, de entrada voy a plantear. Es un comportamiento, una acción que cada persona realiza con la intención de ejercer un control, un sometimiento o ejecutar el poder hacia alguien más. En México tenemos la ley de acceso a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esta ley establece como definición la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada fundamentalmente en su género. Que integra a la discriminación, discriminación múltipla o agravada o cualquier otra que atente contra la dignidad que cause daño o sufrimiento o incluso la muerte. Ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. ¿Por qué es importante señalar, por ejemplo, este punto? Porque anteriormente se ubicaba como lesiones el daño que se generaba por parte de la pareja o por parte de algún familiar, en este caso a las mujeres, si no era dentro de la casa. Y el término que se establecía anteriormente era violencia intrafamiliar y era algo que tenía que ser dentro de la casa. Si no era dentro de la casa, entonces no era violencia intrafamiliar. Entonces se le quita lo intrafamiliar y ahorita se establece ya una cuestión de violencia familiar en general, independientemente si esté en casa, afuera, en la calle, en el parque o en cualquier otro espacio, pero cuando es realizada por una persona cercana. En la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, se plantea que las personas que más reportan, las mujeres que han sufrido violencia por parte de alguien, han sido de familiares, en este caso hermanos, padres, y en tercer lugar de la madre, pero principalmente de los hombres. Por eso esta cuestión, y como platicábamos ahorita, la importancia de ubicar cómo estamos siendo educados desde estas masculinidades, en donde asumo que por ser hombre tengo ese poder, esa autoridad y esa posibilidad de someter a otra persona. Y si no se quiere someter o no quiere hacer caso a lo que yo diga, porque soy el hombre de la casa, entonces puedo ejercer violencia para que se cumpla lo que yo quiero. Entonces esas acciones y esos comportamientos y estos puntos, si yo tengo esta visión, como decíamos en algún momento en una de las pláticas que tuvimos, esta visión hegemónica machista, pues desde ahí asumo que me toca y me corresponde y tengo el derecho de ejercer esa violencia para que las demás personas me hagan caso. Y pues no, esa es una de las cosas principales que tenemos que cambiar. Ok, gracias hermano, que interesante el revisar y reflexionar todo esto. Y respecto a esto mismo, ¿qué tipos de violencia podemos identificar? Bueno, algunos de los que establece la ley, incluso esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia ya tipificados, voy a mencionar, digamos, algunos que son los que más nos topamos, es la violencia psicológica que implica también un acto, una acción o una omisión que impacte la parte emocional o la estabilidad psicológica de las mujeres. Y que esto pueda generar una situación de depresión, aislamiento, un sentido de devaluación o que afecte su autoestima. Y que esto incluso puede generar una situación de suicidio o intentos de suicidio para la persona. A veces planteamos, ay bueno, es que es psicológico, es que no es tan importante, es que no hay un golpe y no hay una fractura, una situación grave, entre comillas, desde la parte física. Pero también hay que darle peso a todo esto psicológico, que si bien no se ve, no significa que no afecte y que no impacte en la salud mental y en la integridad de la gente. Como decíamos ahorita, que puede llevar incluso al suicidio. También tenemos la parte física, que es causar daño, ahora sí, corporal, donde no es una situación accidental. Sino que es intencional con toda la posibilidad de ejercer la fuerza física hacia la otra persona para controlarla o para lesionarla. Y que genere lesiones, ya sea internas o externas, y que no sea una situación de que, ah bueno, es que no hubo moretón, no hay violencia. Espérame, no. Hay un sape, un pellizco, un aventón, un estrujón. Esto es también considerado una situación de violencia física porque está en contacto directo con el cuerpo. Y eso, por lo general, se utiliza precisamente para someter a la otra persona. Aquí, obviamente, tendríamos que entrar desde estas cuestiones que no son a lo mejor tan graves, que no generan una incapacidad a la persona, pero que sin embargo es una situación de violencia, hasta elementos y aspectos donde sí hay una incapacidad porque hubo fracturas, porque hubo lesiones, porque hubo incluso también una repercusión mortal para la persona. Aunque no fue mi intención, pero resulta que la moví y donde la moví la aventé y se cayó y se pegó en la cabeza y eso generó otro tipo de repercusiones. O sea, no me exime a mí de esa responsabilidad y ese compromiso. E incluso, por ejemplo, cuando yo platico dentro del grupo, que a veces me topo con compañeros que nos dicen, es que yo no le pego. Le doy dos, tres cachetadas, pero no le pego. A ver, bueno, no estoy visualizando que una cachetada es un golpe y que una cachetada incluso puede generar repercusiones que impactan en la salud integral de la persona. Por ejemplo, una cachetada cerca del ojo puede generar un desprendimiento de retina o una lesión que puede afectar la visión de la mujer o de los niños o de las niñas, de cualquier persona que se atente, o en el oído, donde doy la cachetada, si le pego en el oído, agarra aire y le puede reventar el oído y generarle problemas de audición. Entonces, son cosas que dices, ay, bueno, es una cachetada, ¿qué tan complicado puede ser? Pues sí, una cachetada puede repercutir también en otras acciones que afectan a la vida futura de la persona, ¿no? Estamos hablando también de violencia sexual, que sería aquel comportamiento, acciones, peticiones, acoso, relacionado precisamente a la vida sexual de la víctima, en donde se esté presionando, señalando, obligando incluso a tener algún tipo de acto de carácter sexual sin el consentimiento de la persona, ¿no? Ya estamos, se puede demandar, digamos, de violación a la pareja sentimental y al esposo de esta mujer cuando hay esta situación, obviamente, de violencia, ¿no? Y aquí entra esta implicación de no aceptar un no. Y aquí me refiero a decir, ay, es que estábamos jugando y estábamos muy bien, y sí, fue un acuerdo de que fuéramos a tener relaciones sexuales, pero resulta que pasa algo y de repente mi pareja me dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero, me enojé y ya no, ahorita no, por algo que ya ha pasado. Si yo no acepto el no y estoy insistiendo y la obligo y etcétera, esta coerción que yo hago precisamente puede caer en una violación, ¿sí? Obligarla a ver material pornográfico, obligarla a tener ciertos comportamientos, a vestirse de cierta manera que no es una posición cómoda para la mujer, también son considerados como este acto de violencia sexual, ¿sí? La parte económica y patrimonial, que ese es otro elemento que tiene que ver con el control del dinero, o la situación de crítica de los gastos, no hay un involucramiento precisamente en el manejo de la dinámica económica del hogar, esta parte de decir es que yo no la dejo trabajar porque quiero que se quede en casa con los niños. A ver, si yo ya estoy tomando una decisión por la otra persona y no le permito un desarrollo profesional, también es una situación que impacta en las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy centrando solamente mi visión a una posición de las mujeres de cuidado y de atención de los hijos y no en un proceso de desarrollo profesional. Sí, ¿verdad? ¿Cómo a veces no estaremos tan identificadas estas dos últimas, verdad? Porque uno las consideramos como normales dentro del matrimonio. Sin embargo, es un tipo de violencia como tú lo estás mencionando. Disculpa, Armando. No, 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 no. Y sobre todo porque estas cuestiones lo tenemos tan normalizado. A veces es que estás casada y si tu esposo tiene deseos de tener intimidad contigo, pues ni modo, porque si no, después va a buscarlo. A ver, espérame, no. Eso también es una decisión, ¿sí? O sea, si yo estoy teniendo problemas con mi pareja, si yo no estoy viendo en estos deseos, digamos, de estar juntos, etcétera, yo no me siento cómodo, tendré que hablar con mi pareja y decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Qué sucede? Pero yo no voy a presionar ni le voy a decir que dentro de estos puntos, pues, ah, si no tienes relaciones conmigo, voy a buscar quién sí las tenga. Ah, si no quieres hacer esto, entonces voy a buscar quién sí lo haga. Porque esto cae precisamente en estas cuestiones de presión, ¿no? Y que entraría tanto en la parte sexual como en la cuestión emocional, ¿no? Y también en la parte patrimonial integraría el control, por ejemplo, de documentos importantes, su identificación, acta de nacimiento, matrimonio, daño a... resulta que me enojo y, ¡ay! Este no me fijé y rompí cosas. Pero pues las que se rompen, las que se dañan, son cosas que son de valor para ella y no tanto para mí, ¿no? Y el último que me gustaría comentar es la parte digital. Y esto es algo de lo más reciente, lo más nuevo, que es la violencia, en donde utilizan las tecnologías de la información o de comunicación o plataformas de redes sociales. A veces dicen, ah, bueno, es que si publicas en redes sociales, si publicas en páginas de este tipo de material, es cuando cometes violencia. No necesariamente. Puedes compartir por WhatsApp videos o material precisamente que no está la otra persona autorizada, digo, no autorizó para que se publique porque son una acción privada. Entonces también se está cometiendo esta cuestión de violencia digital, ¿sí? Porque se está afectando a la integridad de la otra persona por compartir esos materiales, aunque no sean, entre comillas, públicos en las redes sociales. Y hay que tener precisamente cuidado en estos elementos, ¿no? Porque podemos estar cometiendo actos de violencia sin darnos cuenta, entre comillas, de que eso es precisamente un delito. Sí, es bastante impactante y muy importante también tener toda esta amplitud en cuanto al concepto de género para que en el marco legal, en el género y violencia, para que en el marco legal se reconozcan todos estos niveles de violencia, todos estos tipos de violencia, para que puedan ser atendidos independientemente de cómo se expresan, de qué contexto vienen, de que si fue una cachetada, si fue un golpe, si fue un insulto, que esto se determina como violencia para que las mujeres y personas marginalizadas queden dentro de la protección del marco legal. Y sí, totalmente se necesitan aclarar los conceptos y delimitación del concepto de violencia a su amplitud. Por ejemplo, en Nuevo León tenemos este caso que hasta el gobernador lo dijo, que cómo suben las cifras de llamadas de auxilio de parte de mujeres cuando pierde Itigues, pierde el rayado, la afición local, vaya. Que por más que nos guste el fútbol, tenemos que también analizar todo este marco social, todo este marco de género, todo el marco de violencia, todos estos factores que se tienen que determinar y se tienen que reconocer en el marco legal para la protección de estas personas. Y lo que mencionas, María, precisamente hablando de nuestros resultados que tenemos, es importante establecer los porcentajes, por ejemplo. En México, con esta encuesta que les decía, el 66% en la última encuesta que se hizo, que fue en el 16, ahora creo que el año pasado debió haberse aplicado la más reciente porque era cada cinco años. Quiero saber cómo nos va a tocar porque nos tocó en el momento de pandemia. Pero en ese momento, el 66% de las mujeres que fueron entrevistadas señalaron haber vivido alguna situación de violencia. Estamos hablando de casi siete mujeres, siete de diez. Y luego, pensamos cuando hablamos de violencia, decimos, bueno, es que la violencia son golpes, son moretones, son fracturas, como decía hace rato. Y resulta que lo que más mencionaban las mujeres de haber sufrido violencia era la violencia emocional, después la violencia sexual, y al final, digo, en tercer término, la violencia física. No era el primer tipo de violencia que ellas señalaban haber experimentado de haber sufrido. Y en la violencia sexual, aquí integraríamos también, yo creo que un punto que no lo mencioné en su momento, que tiene que ver con estos usos y costumbres que a veces tenemos tan normalizados y que me refiero a los piropos que se dan a las mujeres en la calle. Que también, aunque no digan malas palabras, aunque no tengan una connotación de doble sentido o lo que quieras, puede ser un, es que es un piropo bonito, es que le estoy halagando a las mujeres. A ver, de entrada, si es algo que la otra persona no te está pidiendo, es una situación que está inviando su integridad, su intimidad y a su persona, porque te estás refiriendo también a las cuestiones de su cuerpo. Sí, y esto nos lleva totalmente a la siguiente pregunta, ¿qué implica la violencia de género? ¿Qué impacto lleva la violencia de género? Que ya se debe hablar de estadísticas y de casos. Bueno, aquí yo creo, antes de comentar estos puntos, yo me gustaría detenerme en dos elementos. Uno, que cuando nos demos cuenta o alguien, en el caso de una mujer, nos diga que está viviendo una situación de violencia, le creamos y la escuchemos y veamos en qué te podemos ayudar. Sí, y que al momento que nos diga, es que me hizo esto, es que pasó esto, aunque sea una situación, le dice, ah, es que me dio una cachetada. Ay, por una cachetada, estás haciendo tanto escándalo. Ay, no, hombre, espérate. O sea, este tipo de acciones es como normalizar y decir, está bien que te haya pegado una cachetada, porque quién sabe que hayas hecho. ¿Quién sabe que tú cómo lo provocaste? Y no, una situación de violencia no justifica absolutamente ningún comportamiento que la otra persona haya hecho, no haya tenido. Y en el caso de los hombres, yo creo que uno de los elementos básicos y fundamentales es que si vemos a otros hombres, a otros compañeros, amigos o familiares que estamos identificando que están siendo violentos, es importante decir, oye, espérate, estás cometiendo violencia por estas situaciones, por esto que estás haciendo. No te das cuenta de este punto, del tono, la manera, porque yo creo que también es uno de los elementos que tenemos que considerar. A veces no me doy cuenta, pero ya levanté la voz, ya actúe de una manera, ya hice un acto, o sea, hay acciones no verbales que transmiten un mensaje violento hacia las otras personas. Entonces, eso también, el poder clarificar y señalar, en el caso de los hombres que estamos siendo violentos, que decir, ah, chihuahua, a ver, espérame, ya va uno, ya va otro. Y sobre todo, no en el caso de, o sea, las mujeres lo podemos señalar, pero, y lo puedo escuchar, pero el que me lo diga otro hombre, ah, chihuahua, a ver, espérame, ya no es lo mismo, porque si me lo dice una mujer, voy a pensar que es el apoyo que se dan entre mujeres, y ahí sí son las mujeres exageradas, ¿no? Pero ya cuando los mismos hombres empezamos a plantear y a decir, oye, espérate, aguas, oye, ¿qué onda con esto? Oye, espérate, no estoy de acuerdo. Oye, tranquilo, etcétera. Pues entonces, y ya va rompiendo, y eso es lo que se señala en algún momento, ¿no? Romper el pacto patriarcal que tenemos para decir, está permitido todo y no pasa nada. No, sí está pasando cosas. Y lo que está pasando, y aquí voy a las repercusiones, es que a las mujeres se les está golpeando, a las mujeres se les está maltratando, y a las mujeres se les está asesinando. Nos estamos cometiendo feminicidios, ¿sí? Por el hecho de ser mujeres y por la situación de que yo como hombre creo que tengo esa posibilidad y no pasa nada, ¿no? Y en el caso, me iría también a la otra parte, ¿no? A las repercusiones e implicaciones que tenemos los hombres. ¿Por qué? Porque el hecho de yo ejecutar violencia, mi implicación es, uno, que no tenga una dinámica familiar saludable, que haya una disolución del matrimonio, que haya una restricción, dependiendo obviamente de la gravedad de la violencia que yo ejerce, una restricción de acercamiento a las personas, o de pérdida de patria potestad, o conflictos legales, o situación de cárcel. Entonces, hay repercusiones para ambas partes. Tampoco es una cuestión de decir, ¡ay, pobrecitos los hombres, mira cómo estamos! No, simplemente es tener esta claridad y tener esta convicción de que si yo sigo utilizando este comportamiento machista, hay situaciones de las que me voy a estar perdiendo, como esta dificultad de aceptar y de reconocer mi parte afectiva, tanto con mi pareja como con mis hijos, y eso también es un impacto emocional que nos llega. En el caso de los aspectos legales, obviamente el tener que ir a los juzgados, el tener que pagar una multa, o el tener que ir a la cárcel por este comportamiento que yo no me di. Y aquí lo que nos tocará también es empezar a ser conscientes de cómo yo respondo ante estas situaciones de conflicto, cómo yo respondo ante mi enojo, y que tengo que trabajar precisamente para no responder de una manera inadecuada. Súper interesante, Armando. La verdad es que nos quedamos con mucho aprendizaje y mucha reflexión, a dejar de normalizar, como tú lo dices, ese tipo de violencia, a creer que un empujo no es nada, bueno, es violencia, ¿verdad? O la presión que puede haber también en la cuestión económica y la cuestión de intimidad de la pareja, que, bueno, es limitar muy bien cada punto. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa, Polinio. Fue muy enriquecedor tenerte y que nos compartas tus conocimientos. Y pues esperamos seguir invitando, ¿verdad? Para estos temas tan interesantes y de tanta importancia para la sociedad. Muchas gracias y es un gusto estar platicando con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la siguiente semana. Bye, bye.